Hola comunidad Rosebrief, seguimos aquí en la cobertura del evento IAB Conecta en México 2023. Me acompaña Santiago Cortés de Samsung Ads, él es Head of Sales para México y bueno ya tuvo su Digital Talk, su panel y él nos habló un poco sobre cómo utilizan la data desde las pantallas de los Samsung. ¿Quieres platicarnos un poquito más al respecto? Claro, muchísimas gracias, primero un saludo a todos y obviamente desde la perspectiva de Samsung y la foto que me gustaría que se empiecen a imaginar y sobre todo que platicamos hoy es cómo hoy en día ser un consumidor de una pantalla, de una teleconectada a internet es simplemente el mejor momento. Nunca ha habido más posibilidades de ver contenido, de streamearlo, de ver tela abierta, TV paga, música, obviamente el tema de gaming y al nosotros ser este punto de interacción, al final todos pasan por nuestra pantalla y nuestro hardware, nosotros tenemos una foto súper precisa, 100% con data de nuestros usuarios de cómo se comportan y qué pasa. Por ejemplo, mi dato favorito, voy a decir los dos que más me gustan. Primero es, 83% del tiempo que nuestras pantallas están prendidas están en el streaming, o sea, quiere decir que la balanza ya está completamente hacia el lado de conectarte a internet, descargar una app y buscar tu contenido favorito. Y particularmente hablando del universo Samsung, prácticamente el 50%, el 46% de nuestras pantallas no tiene ningún servicio de televisión lineal, o sea, no tiene ningún cable con una señal conectada, o sea, simplemente la gente saca su pantalla, la conecta a internet y prácticamente es suficiente para que vean, exploren, todo, ¿no? Nos gusta llamar a estos turistas porque las posibilidades son tantas que es prácticamente difícil ya ponerlos en un cajón solo y lo interesante es cómo el hardware, en este caso las pantallas, se vuelve en ese punto donde todo se conecta y podemos ver esa foto. Ok, bueno, ¿quieres platicarnos ahora al respecto como consumidor y también como generador de contenido? ¿Cómo funciona este mundo de la data para que nos lleve exactamente lo que nos puede interesar como consumidores? No, buenísimo y con todo gusto. Perfecto. Parte del proxy o como lo tenemos que ver es hoy en día las pantallas y específicamente las nuestras que somos, pues digamos que la mejor tecnología a nivel cerebro, o sea, no hay que poner muy técnico, ¿no? Pero el RAM, la memoria, todo lo que tiene la pantalla es un diferenciador clave para poder hacer y ejecutar muchas cosas. Nos permite ver una foto muy puntual de ese device como a lo mejor un teléfono, ¿no? Entonces hoy en día, si yo, por ejemplo, en mi casa tengo, me encanta decirlo, ¿no?, porque es cierto, o sea, la tele la compartimos mis hijos, mi esposa y yo, podemos saber en qué momento prácticamente lo que está sucediendo en la pantalla se relaciona con cada miembro del household y cómo realmente los mensajes y la publicidad pueden tener un impacto muy justo, ¿no? Hace algunos años siempre decía, ¿no?, ¿cuándo la tele va a ser programática o automatizada o todo? Estamos en ese punto en la historia donde ya esto está a full, ¿no? Prácticamente todas las integraciones, tanto para los creadores de contenido como para marcas, así, se pueden medir, se pueden ver. Y algo interesantísimo de la pantalla grande de la casa es, es donde más tiempo pasamos consumiendo contenido, ¿no? Donde las horas o el time spent se multiplica para cualquier app, para cualquier canal o algo así, es cuando estamos en nuestro sillón con nuestra novia, pareja, familia, hijos o amigos, viendo una serie por muchísimo tiempo o horas, ¿no? Entonces, esta noción de cómo la pantalla grande se ha adueñado de un ecosistema completo es muy, muy interesante y gracias a eso es como podemos tener esta foto muy puntual de cómo se comparte y cómo pasa. Bueno, pues, está súper padre lo que vivimos ahora y, pues, muchísimas gracias por toda la información. Yo creo que nos va a servir mucho como consumidores para no verlo tal vez como algo negativo, sino súper positivo en nuestras vidas. Sí, y algo nada más para cerrar. Sí, claro, adelante. En México, algo que aprendimos es, prácticamente más de la mitad de nuestras pantallas pasa mucho tiempo en apps gratuitas. O sea, la gente sí está dispuesta a poner un poco de su tiempo a cambio de contenido gratis. Entonces, esta interacción de la publicidad y todo esto, yo creo que al final le va a sumar más a este consumidor turista que está en todos lados, que nada, entonces, muchísimas gracias y encantado de platicar con todos ustedes. Bueno, pues, muchísimas gracias por tu información y nosotros seguimos incluyendo este evento en IAB Conecta.